¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? Somos tu orquesta Amaya. Para enviarle un saludo muy especial a mis amigos de Radio Comas aquí en Lima Capital y el programa Sabor Tropical te lo dice tu orquesta Amaya. Tienes que ver lo bueno. ¿Qué tal amigos de Sabor Tropical? En esta oportunidad nos hemos llegado al bus que recorre todo el Perú con los chicos de Amaya Hermanos, el ciclón del norte. Bienvenidos chicos para el programa Sabor Tropical, un gusto de tenerlos. Yo a Geraldine también, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta con los familiares musicales Amaya Hermanos y bueno, que nos sigan apoyando, la gente que nos sigue allá en todo el norte, en todo el sur y acá en Lima también. Chicos, ¿cómo van? Vemos que han evolucionado, hay novedades, hay primicias con Amaya Hermanos, el público los sigue, las redes sociales colapsan con esta gran agrupación del norte que tiene muchos sentimientos. Si con decirte nada más que la última producción musical, la novedad del momento que es Vuelve. Y a raíz de eso viene más trabajo, más chamba y eso genera muchos paradigmas para todos los muchachos de la orquesta. Hemos evolucionado más o menos como Pokémones, ¿no? Una cosa así, a lo largo de los años. ¿Qué éxitos están interpretando ahora último como primicias? ¿Vuelve, me dicen? Bueno, hay otro tema también, Si yo me vuelvo a enamorar, también es la voz de Joa Geraldine. Si yo me vuelvo a enamorar, me daré un momento sin pensar, no hay que ser por hecho, y no por palabras. Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón me voy a cuidar. También se viene en primicia ya que se está trabajando en salas de grabaciones que muy pronto ya se les hará, se les estará dando a conocer. La verdad que el público nos está demostrando mucho cariño, mucho afecto a esta delantera que estamos teniendo, ¿no? Si nuestro público no seríamos absolutamente nada, esa es la verdad. Así que seríamos muertos. Así que gracias a todo nuestro público, todos los que nos están siguiendo en la página. Gracias por su apoyo, gracias por la emoción que nos están brindando y nosotros sigamos para adelante con más éxitos y primicias. Muy bien, le voy a pedir a Joa un pedacito que nos tante un poquito el tema para todos los seguidores de Amay Hermanos. Muy bien, qué rico éxito. ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Cuéntame. Bueno, estamos como Amaya Hermanos en el fanpage, así que gracias a todos por seguirnos, por sus comentarios tan bonitos y bueno, un saludo a todos nuestros fans. Chicos, número para contratos. Para contratos y presentaciones, nada para maltratos, 97-990-0060. Repito, 97-990-0060 con el señor Manuel Mendoza en Chiclayo. M&M Producciones. Ya lo saben chicos, el boom del momento. Amaya Hermanos, el ciclón del norte. Muchas gracias chicos por recibirnos en su bus que recorre todo el Perú. Y sabor tropical, los espera también en los estudios Radio Coma muy pronto también. Esperamos tenerlos ahí para que puedan presentar las primicias que se vienen con Amaya Hermanos. Gracias chicos. ¡Gracias! ¡Es Amaya para ti!